Y compramos un apartamento en función a los gustos míos, que no lo voy a usar, en vez de en función al mercado. ¿Qué pasó ahí? Visión, video, Airbnb, ok. Ok. Una cliente hace poco me pregunta, Calderón, ¿cuál es el mejor apartamento para comprarlo con la visión de Airbnb? Que esto es una pregunta que todos no hemos hecho en cierto momento. Y ahí es un tema de objetivo. Objetivo, normalmente cuando vamos a comprar un apartamento tenemos dos objetivos. El primero, lo que debemos comprar para nosotros vivirlo. Y el segundo, lo que debemos comprar para invertir en Airbnb. El problema que pasa y el error más grande es que vamos y vemos el apartamento y lo compramos según los gustos de nosotros. Y no según los gustos del mercado. Claro, cuando las cosas afectivas mías, que son buenas, que están muy definidas en ese apartamento, yo las quiero mezclar con el mercado, pues entonces no funciona. Porque el objetivo de esa compra del apartamento no es un gusto, sino es una inversión que lo que busca es una rentabilidad. Y para yo poder lograr la mayor rentabilidad, necesito entender exactamente cuál es el fit del mercado. Cuáles son los tipos de apartamentos que aunque a mí no me gusten, son los que el mercado tiene hoy mayor aceptación. Y son los que el mercado mañana, en los próximos 5, 10 años, va a seguir la aceptación. Entonces, un error muy normal es que si yo vengo de una familia muy grande, ok, porque tengo 1, 2, 3, 4 hermanos, compramos apartamentos como que grandes. Y eso es un error, porque cuando analizamos la demografía de las ciudades, si analizamos la demografía en el 1970, las familias eran muy grandes. En el 70, hace 40 años eran mamá, papá, 1, 2, 3, 5 hijos. Sin embargo, analizamos la demografía de hoy, hoy, 2021, nos dan cuenta que no es así, que son familias cortas, papá, mamá, 1, quizá 2, ya. O sea que como va descendente la demografía, lo más normal, lo más humano, es que dentro de 10 años más, pues sea quizá papá, o mamá solo, o papá, mamá y un perro. Porque la demografía va descendiendo a ese nivel. Entonces, si yo tengo claridad con esto, en vez de comprar hoy un apartamento grande, según mi gusto, compro un apartamento pequeño que va en función de la exigencia demográfica del mercado en esa ciudad. Y así puedo garantizar una mayor rentabilidad por un pedido de 5, 10, 20, 40 años. De eso se trata. También, eso va a la decisión en función a la ubicación. Quizá para mí, justo, lo muy importante es que el apartamento esté en la montaña. Pero quizá para el tema del Airbnb, lo muy relevante es que esté frente a una playa. O lo muy relevante es que esté, aparte de que esté frente a una playa, que esté frente a una playa que no tenga tanta competencia. Porque si nos colocamos en la playa más famosa, ¿ok? Desde República Dominicana, lógicamente que vamos a tener demasiada demanda y nos van a comprar por precio. Pero si nos colocamos en la playa, que es la segunda o la tercera del país, lógicamente podemos ser líder en el mercado, en un apartamento Airbnb para una pareja de dos personas. Y si aparte de eso nos anichamos y decoramos un apartamento solamente para luna de miel en esa playa, pues entonces le estamos vendiendo, no al público criollo de la zona, sino al público que está fuera del país, que tiene mayor capacidad de pago, un apartamento con un diferencial, que aparte de ser pequeño con la demografía, aparte de dar la tercera playa del país, tiene un elemento que es especial para luna de miel. Y comenzamos a adornar, no en nuestro gusto, sino en función de ese nicho de mercado que aún hoy no ha sido atendido. Así, con poco dinero, podemos elevar la rentabilidad una, dos veces o cuatro veces más de lo que ya el banco nos da por un certificado de plazo fijo. Muy bien, yo soy el arquitecto Calderón, especial de tensión y conducción, me pueden escribir su comentario aquí, a nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir a nuestro WhatsApp. ¿Está claro? ¿Verdad? Yo estoy seguro que ustedes, acabando de oír esta historia, conocen a alguien, a un familiar, a un amigo, a un conocido que está pasando por una situación similar. Yo les pido que por favor les compartan este contenido porque quizás esto les puede ayudar, quizás estas orientaciones lo pueden sacar a esa persona, a ese amigo, a ese conocido de ese estrés. Y quizás él pueda encontrar el camino más conveniente para solucionar esta situación. Muy bien.